Sun Tzu, Sun Wu o Maestro Sun es el gran clásico chino sobre la guerra. Su premisa esencial es vencer sin luchar, evitar la batalla a cualquier costo, pero de ser inevitable afrontarla con sabiduría, estrategia y astucia. Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia. El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de 2.500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Ah, pero la obra general del general Sun Tzu no es únicamente un libro. Oh no, no es nada más una práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es por tanto un libro sobre la guerra. Es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. La mejor victoria es vencer sin combatir. Esto nos dice Sun Tzu, así como que, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. La obra de Sun Tzu llegó por primera vez a Europa en el periodo anterior a la revolución francesa, en forma de una breve traducción realizada por el sacerdote jesuita J.J.M. Amiot. En las diversas traducciones que se han hecho desde entonces, se nombra ocasionalmente el autor como Sun Wung o Sun Tzu. El núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra descansa en estos dos principios. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Las ideas de Sun Tzu se extendieron por el resto de Asia hasta llegar a Japón. Todos los japoneses adoptaron rápidamente estas enseñanzas y posiblemente añadieron algunas de su propia cosecha. Hay constancia de que el principal libro japonés sobre el tema, el libro de los cinco anillos, está influenciado por la filosofía de Sun Tzu, ya que su autor, Miyamoto Mushashi, estudió el tratado del arte de la guerra durante su formación como samurái. Habitualmente se hace referencia a las culturas orientales como culturas de estrategia, y no es pequeña la influencia de Sun Tzu en este desarrollo cultural, hoy en día la filosofía del arte de la guerra ha ido más allá de los límites estrictamente militares, aplicándose a los negocios, a los deportes, a la diplomacia e incluso al comportamiento personal. Por ejemplo, muchas frases clave de los manuales modernos de gestión de empresas son prácticamente citas literales de la obra de Sun Tzu, cambiando por ejemplo, ejército por empresa, o armamento por recursos, sin ir más lejos. Las ideas siguen siendo completamente válidas a pesar de los 25 siglos transcurridos desde que se escribieron. Capítulo 1. Sobre la evaluación Sun Tzu dice La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que no es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros. Capítulo 1. Sobre la evaluación Sun Tzu dice La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina. El segundo, el tiempo. El tercero, el terreno. El cuarto, el mando. Y el quinto, la disciplina. Empecemos por el primero, la doctrina. Significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. El segundo, el tiempo. El tiempo, que está en segunda posición, significa que el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. El tercero, el terreno. Implica las distancias y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. Cuatro, el mando. Ha de tener como cualidades, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Por último, la disciplina. Ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la provisión de material militar al ejército. Estos cinco factores han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina vence, aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al tratar los planes, han de compararse los siguientes siete factores, valorando cada uno con el mayor cuidado. Analicemos. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el estudio de estos siete factores, serás capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que sigue mi consejo, es seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes, el general debe de crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación quiero decir que debe tomar una consideración la situación del campo y actuar de acuerdo con lo que le es ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, has de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta inactividad. Pero si está cerca el enemigo, ha de hacerle creer que estás lejos. Y si está lejos, aparenta que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en de todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Ahora, estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa, ¿uno puede vencer sin ella? No puede. Mucho menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Si te gustó dale like y comparte, suscríbete y no dudes en expresar en los comentarios si tienes algún libro de tu preferencia. Y solo recuerda, tú eres la persona más importante.